Música Constantemente estamos hablando sobre avances tecnológicos y científicos en la agricultura y hoy vamos a hablar del GANSOF, una plataforma de última generación para el análisis del comportamiento de rebaños y para eso le vamos a dar la bienvenida al ingeniero, presidente y uno de los desarrolladores de este programa, Alfredo Romero Rivas Hola ingeniero, bienvenido, nos podría explicar en qué consiste el GANSOF Un sistema compuesto por tres programas principales para el manejo del rebaño Es un programa que se usa en la computadora, en una laptop, en una computadora de escritorio Tiene también, ese es el software principal, tiene un software portátil para manejo en campo para facilitar la recopilación, recolección de datos en campo, hacer inventarios de forma más cómoda Ese se llama GANSOF móvil, se usa en un dispositivo de lo que llaman una computadora de bolsillo del inglés Pocket PC, es una computadora de bolsillo, normalmente bajo el sistema operativo Windows Mobile Y hay un tercer componente que desarrollamos recientemente, es el GANSOF web que es una plataforma en internet que permite aglutinar una serie de bases de datos de diferentes productores con la intención de generar estadísticas y que esos productores puedan ver el comportamiento de su rebaño a nivel masivo Ingeniero, aparte de registrar el comportamiento de los rebaños, ¿cuáles son las principales características que brinda el GANSOF? GANSOF permite llevar información detallada por el usuario de la parte de reproducción, de la parte de producción de leche de llevar los registros de crecimiento, comportamiento de los pesos, el agro genealógico, problemas reproductivos, problemas de tipo clínico En fin, el objetivo principal del programa es aligerar el proceso de análisis de información y que el sistema ayude al productor en la toma de decisiones Ingeniero, ¿qué tan fácil es su utilización? ¿Y cuáles son las actividades que se pueden realizar con el software de prueba? Permite al productor de información en forma detallada o muy general El programa es muy abierto y se adapta muy bien a cualquier tipo de usuario Puede llevarse información de vacunos, de bufalinos, de diferentes especies, caballar, en fin El sistema es por 5, el sistema puede llevar doble propósito, puede llevar ceba, cría, es configurable Cada productor lo adapta según la especie, según el manejo que tenga y lo lleva en forma detallada como quiera Ingeniero, usted mencionó que entre sus beneficios está llevar el control del inventario y obtener listados ¿Tomaría mucho tiempo o cómo les puede ayudar el GANSOFT en estos casos? Una vez que la información ya está en el programa, una vez que ya se recopiló toda la información Generar listados es muy sencillo El programa de hecho tiene un generador de reportes que le da una, en forma infinitada La capacidad del productor de generar casi cualquier reporte, forma bastante sencilla ¿Cómo es el sistema de generación de estos reportes? Es un generador de reportes donde la persona va armando, digamos, va estableciendo Cómo quiere el reporte, qué información quiere que sale en el papel o en la pantalla Las condiciones de reporte, qué animales quieren que vean ese reporte Y la forma en que va a salir ordenada De forma tal que cada reporte, una vez diseñado, queda grabado Y el usuario, una vez que tenga un set de reportes, puede seleccionar el EDC Y sencillamente imprimirlo por la pantalla o por el usuario Ingeniero, ¿esta plataforma está disponible para un mercado específico? Está en español, en portugués y en inglés Sí, evidentemente a nivel de cualquier persona puede hacer una solicitud de la licencia Desde cualquier país del mundo Y está disponible en esos idiomas que pudieran ser utilizados Por personas de la inglesa o los que no son de la inglesa Quería contar Como política de la empresa, nosotros decidimos en hace dos años Regalar el software a pequeños productores Aquellos productores que tienen 100 animales o menos Hacen solicitud por nuestra página web www.sopoply.com Y suciéndanse por la página Hacen la solicitud de la licencia gratuita Y nosotros se la aprobamos en cuestión de 24 horas Ingeniero, ya para finalizar Usted hizo el comentario de que es aplicado en bovinos, caprinos, bufalinos y otros ¿No han pensado ampliar este software para la producción vegetal? Sí, tenemos aquí un software llamado PopSop Especialmente diseñado para el manejo de popreros y cultivos También está disponible en nuestra página web Bueno ingeniero, muchísimas gracias por su participación Y habernos ampliado la información sobre el comportamiento de los rebaños Del software Gunsoft Y así hemos llegado al final de esta emisión de Noticias del Agro Muchas gracias por permanecer en sintonía Estuvo con ustedes Karina Zarzalejo Recuerde seguirnos a través de nuestra página en Facebook Como Agrotendencia En Twitter y en Instagram como Y recuerde que si usted tiene alguna información que quiera compartir con nosotros Lo puede hacer directamente por nuestro correo Hasta la próxima